R.L. Stein. Escalofríos. Sangre de monstruo. 6. De acuerdo, aceptó Evan. Vamos a ver el centro. Tengo que ir a una juguetería a buscar un regalo para mi primo, dijo Andy, levantando su bicicleta por el manillar. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó Evan, tirando de trigger. 12. Yo también, dijo él. ¿Puedo montar en tu bici? Ella agitó la cabeza mientras se montaba. No. Pero puedes correr a mi lado, dijo riéndose. Eres muy amable, bromeó él, corriendo para alcanzarla cuando comenzó a pedalear. Y tú eres bobo, gritó ella alegremente. Oye, Andreea, espera. Gritó, alargando el nombre para molestarla. Pocas calles después llegaron al centro. Allí no había casa sino unas tres manzanas de edificios de oficinas y tiendas de pocos pisos. Evan vio una pequeña oficina de correos, una barbería con un antiguo cartel de aviso que colgaba de la puerta, una tienda de ultramarinos, un cajero automático de banco y una ferretería con un letrero muy grande en el escaparate que anunciaba una oferta de semillas para pájaros. La tienda de juguetes está en la próxima manzana, dijo Andy, caminando al lado de su bicicleta, sobre la acera. Evan acortó la correa de Tringer, para obligarlo a mantener su paso. Realmente hay dos jugueterías, una nueva y una vieja. Pero a mí me gusta más la vieja. Vamos a verla, dijo Evan, mientras examinaba el escaparate de la tienda de vídeos en la esquina. ¿Tendrá tía Katrin grabadora de vídeo? Se preguntó Evan, pero pronto desechó la idea. Imposible. La juguetería estaba en un edificio antiguo que no había sido pintado en muchos años. Un pequeño letrero escrito a mano en el polvoriento escaparate decía. Variedades y novedades Wagner no había ningún juguete allí. Andy dejó su bicicleta frente al edificio. El propietario es a veces un poco cascarrabias. No creo que te deje entrar con el perro. Bueno, vamos a intentarlo, afirmó Evan, abriendo la puerta. Tringer entró tirando insistentemente de la correa. Evan le siguió. El lugar estaba mal iluminado, era estrecho y tenía el techo bajo. Sus ojos tardaron un poco en adaptarse a la escasa luz del establecimiento. La tienda de Wagner parecía más una ferretería que una juguetería. Había estanterías que llegaban hasta el techo, apoyadas contra las dos paredes, llenas de cajas de juguetes, y a todo lo largo un mostrador, que dejaba unos corredores tan estrechos que alguien tan flaco como Evan debía caminar de lado. En la parte delantera de la tienda, encorvado en una silla, detrás de una antigua caja registradora, estaba sentado un hombre osco. Tenía un mechón de pelo blanco en el centro de una cabeza calva y enrojecida, y un delgado bigote blanco, que le daba un aire disgustado. Hola. Le dijo tímidamente Andy. Él respondió con un gruñido y continuó mirando el periódico. Trigger olfateó entusiasmado las estanterías de la parte de abajo. Evan echó una ojeada a la gran cantidad de juguetes que había. A juzgar por la capa de polvo, debían de estar en ese lugar desde hacía cien años. Todo parecía revuelto. Muñecas al lado de juegos de construcción. Complementos para dibujo con figuras antiguas. Un tambor de juguete enterrado debajo de un montón de pelotas de fútbol. Él y Andy eran los únicos clientes que había en la tienda. ¿Aquí tienen juegos de Nintendo? Le susurró Evan a Andy, temeroso de romper el silencio. No creo, musitó Andy. Voy a preguntar. Andy gritó. ¿Tiene juegos de Nintendo? El hombre tardó un momento en responderle. Se rascó la oreja y grunó. No tenemos, respondió, evidentemente molesto por la interrupción. Andy y Evan caminaron hacia el fondo de la tienda. ¿Por qué te gusta este lugar? Le preguntó Evan en voz baja, mientras examinaba una pistola de vaquero. Creo que es especial, explicó Andy. Aquí puedes encontrar verdaderos tesoros. No es como las demás jugueterías. De eso estoy seguro, dijo Evan burlonamente. Anda, mira esto. Exclamó Evan agarrando una caja que tenía en la tapa un vaquero vestido de negro. Opalon Cassidy. ¿Quién es Opalon Cassidy? Un vaquero con un nombre ridículo, dijo Andy, quitándole la caja a Evan para examinarla. Mira, es metálica, no de plástico. Me pregunto si a mi primo le gustaría. Es un regalo muy raro, dijo Evan. Se trata de un primo muy raro, bromeó Andy. Mira esto. Andy soltó la caja y alzó otra mucho más grande. Es un juego de magia. Asombra a tus amigos. Realiza cien trucos sorprendentes, leyó ella. Cien son demasiados trucos sorprendentes, dijo Evan, que se fue aún más hacia el fondo de la tienda, siguiendo a Trigger, que lo olfateaba todo. Ahá. Para sorpresa de Evan, una puerta pequeña lo condujo a una habitación oscura y estrecha, aún más oscura y llena de polvo que la tienda. Al entrar vio viejos animales de felpa revueltos en cajas de cartón, juegos rotos, guantes de béisbol gastados y descosidos, cajas amarillentas. ¿A quién le interesará esta porquería? Pensó. Estaba a punto de salir cuando algo llamó su atención. Era un tarro azul, del tamaño de un bote de sopa. Lo agarró y se sorprendió de lo que pesaba. Acercó el tarro para examinarlo bajo la tenue luz, y leyó en la etiqueta desteñida. Sangre de monstruo. Debajo, en letra más pequeña. Sustancia sorprendentemente milagrosa valla. Esto es increíble, pensó mientras le daba la vuelta al tarro. De repente recordó los 10 dólares que su madre le había metido en el bolsillo de la camisa. Al girar se vio al enfurecido dueño de la tienda, que estaba de pie en la entrada de la habitación oscura, con los ojos entrecerrados y una expresión de rabia. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí? Rugió. 7. Al oír el grito del hombre, Trigger se asustó y ladró con todas sus fuerzas. Evan agarró fuerte la correa, y tiró del perro. ¿Eh cuánto cuesta esto? Preguntó mientras levantaba el tarro de sangre de monstruo. No está a la venta, dijo el dueño bajando un poco la voz. El bigote parecía arrogarse con el resto de la cara en un gesto de desagrado. ¿Por qué? Estaba aquí en el estante, señaló Evan. Es muy viejo, insistió el hombre. A lo mejor está pasado. No importa, me lo llevo de todos modos, dijo Evan. ¿Me lo vende más barato, por ser tan viejo? ¿Qué es? Preguntó Andy cuando apareció en la puerta. No lo sé, dijo Evan. Pero parece increíble. Se llama sangre de monstruo. No está a la venta, insistió el hombre. Andy se abrió paso y tomó el tarro de las manos de Evan. Vaya. Yo también quiero una, dijo moviendo la lata en su mano. Solo hay una, repuso Evan. ¿Estás seguro? Y comenzó a buscar en la estantería. Os digo que eso no está en condiciones, insistió el dueño, exasperado. Necesito una, le dijo Andy a Evan. Lo siento, replicó Evan, quitándole la lata. Yo la vi primero. Te la compro, dijo Andy. ¿Por qué no la compartís? Sugirió el dueño. ¿O sea que nos la va a vender? Preguntó Evan. El hombre se encogió de hombros y se rascó la oreja. ¿Cuánto? Preguntó Evan. ¿Estás seguro de que no tiene otra? Insistió Andy, volviendo a la estantería y tumbando, de paso, una pila de osos panda de felpa. Tal vez tenga otras dos. Podría quedarme con una y darle otra a mi primo. Dos dólares, me parece, le dijo el viejo a Evan. Pero repito que eso no está en condiciones. Es muy viejo. No me importa, replicó Evan, buscando en el bolsillo de su camisa el billete de diez dólares. Está bien, pero luego no vengas a reclamar, refunfuñó el hombre, dirigiéndose a la registradora que estaba cerca de la entrada. Unos minutos después, Evan caminaba bajo la luz del sol, llevando consigo la lata azul. Trigger saltaba alegremente, batiendo su colita, feliz de haber abandonado esa tienda oscura y polvorienta. Andy lo seguía pero su cara mostraba una expresión triste. ¿No compraste la caja? Preguntó Evan. No cambies de tema, reclamó ella. Te doy cinco dólares por ella. Andy estiró la mano para alcanzar la sangre de monstruo. Ni lo pienses, replicó Evan y se rió. ¿Realmente te gusta salirte con la tuya, no es cierto? Soy hija única, dijo ella. No puedo evitarlo, estoy malcriada. Yo también, añadió Evan. Tengo una idea, sugirió Andy mientras retiraba su bicicleta de la pared del edificio. Compartamosla. ¿Compartirla? Dijo Evan agitando la cabeza. La compartiré como tú compartiste tu bici. ¿Quieres montar en bici hasta casa? Tómala. Y se la lanzó. Pues no, dijo él, empujando la bicicleta hacia ella. Ahora no montaré tu estúpida bici. De todos modos es de niña. No, insistió ella. ¿Cómo es una bici de niña? Evan no hizo el menor caso a la pregunta y tirando de la cuerda para que el perro se moviera comenzó a caminar así a la casa de su tía. ¿Cómo es una bici de niña? Repitió Andy caminando a su lado. Te diré una cosa, sugirió Evan. Volvamos a casa de mi tía y abramos la lata. Seguro que será divertido. Sí, será fabuloso, dijo Andy con tono de burla. Eres fantástico, Evan. Lo sé, repuso él guiñándole el ojo. Katrin estaba sentada en una gran poltrona cuando Evan y Andy llegaron. ¿Con quién estará hablando? Se preguntó Evan cuando oyó la voz de su tía. Parecía discutir acaloradamente con alguien. Mientras guiaba a Andy hacia el salón, se dio cuenta de que sólo se trataba de Saravet, la gata negra. Cuando Evan entró, la gata se giró y salió de la habitación a toda prisa. Katrin miró a Evan y a Andy con sorpresa. Te presento a Andy, dijo Evan, señalando a su nueva amiga. ¿Qué tienes ahí? Preguntó Katrin, sin percatarse de Andy y extendiendo la mano para coger la lata de sangre de monstruo. Evan se la dio a regañadientes. La tía frunció el seño, dio vueltas a la lata en su mano y se detuvo a leer la etiqueta, moviendo los labios a medida que lo hacía. La levantó nuevamente y la miró más despacio, como si la estudiara con detenimiento. Finalmente se la devolvió a Evan, que en cuanto la tuvo en sus manos, emprendió el camino a su habitación con Andy. En ese momento escuchó que su tía murmuraba algo. No pudo oírlo muy bien. Era algo así como ten cuidado, pero no estaba seguro. Al volver se vio que Saravet lo miraba desde la entrada con sus ojos amarillos y brillantes. Mi tía está completamente sorda, explicó Evan a Andy mientras subían por las escaleras. ¿O sea que puedes poner tu equipo estereofónico tan alto como quieras? Preguntó Andy. No creo que la tía Katrin tenga equipo de música, dijo Evan. ¡Qué lástima! Se lamentó Andy caminando por la habitación de Evan. Retiró las cortinas y vio abajo a Trigger, encerrado en su jaula. ¿De verdad es tu tía abuela? Preguntó Andy. No parece tan vieja. Es por el pelo negro, explicó Evan, poniendo la lata de sangre de monstruo sobre el escritorio, en medio de la habitación. Eso la hace parecer más joven. Anda, mira todos estos libros de magia. Exclamó Andy. Me pregunto por qué tu tía tiene todo esto. Retiró uno de los viejos y pesados volúmenes de la estantería, que estaba lleno de polvo y sopló. Tal vez tu tía esté planeando venir aquí cuando estés dormido y convertirte en una salamandra. Tal vez, replicó Evan haciendo una mueca. A propósito, ¿qué es una salamandra? Andy se encogió de hombros. Una clase de lagartija, creo. La muchacha ojeó las páginas amarillas de un libro. Me has dicho que no había nada que hacer aquí, continuó Andy. ¿Podrías dedicarte a leer todos estos libros fabulosos? No, gracias. ¡Qué horror! Andy puso el libro en su lugar y se detuvo junto a Evan, que estaba cerca del escritorio mirando fijamente la lata de sangre de monstruo. Ábrela. Es viejísima. Probablemente esté podrida. Eso espero, dijo Evan. Tornó la lata en sus manos y la estudió. No tiene instrucciones. Levanta la tapa y ya está, dijo Andy con impaciencia. Él tiró del cierre. No se movió. Tal vez necesitemos un abrelatas o algo así, dijo ella. ¡Qué gran ayuda! Murmuró Evan mirando nuevamente la etiqueta. Mira. No tiene instrucciones. No aparecen los ingredientes. Nada. Claro que no. Es sangre de monstruo. Exclamó ella imitando al conde Drácula. Agarró a Evan del cuello e hizo como si fuera a asfixiarlo. Él se rió. Suéltame podrías ayudarme. Golpeó la lata en el escritorio y la tapa saltó. Mira. Gritó Evan. Andy le soltó el cuello y ambos dirigieron sus miradas hacia el interior de la lata. 8. La sustancia que había en la lata era de un color verde brillante. Lanzaba unos destellos parecidos a los de la gelatina cuando se la pone al trasluz. Tócala, dijo Andy. Pero antes de que Evan lo hiciera, ella metió un dedo en la lata. Está fría, dijo. Tócala. Está muy fría. Evan la tocó. Era fría, y más espesa que la gelatina, más densa. Evan introdujo el dedo y cuando lo retiró, se produjo un ruido parecido a una succión. ¡Qué asqueroso! Dijo Andy. Evan se encogió de hombros. He visto cosas peores. Te apuesto a que brilla en la oscuridad, dijo Andy, y se dirigió a toda prisa hacia el interruptor de la luz, cerca de la puerta. Seguro que ese verde es de los que brillan en la oscuridad. Apagó la bombilla del techo, pero la luz del atardecer aún se filtraba entre las cortinas de la ventana. Hazlo dentro del armario, sugirió Andy nerviosa y excitada. Evan llevó la lata al armario. ¡Cuaj! ¡Naztalina! exclamó la niña. No puedo respirar. La sangre de monstruos y brillaba en la oscuridad. Un as circular de luz verde parecía centellear en la lata. ¡Vaya! Es increíble, dijo Andy tapándose la nariz para evitar respirar el repugnante olor de la naztalina. Yo tenía otra más aparecida, dijo Evan un poco desencantado. Se llamaba algo así como Blandy Bloop, porquería o algo por el estilo. Bueno, si tú no la quieres, dámela a mí, sugirió Andy. No he dicho que no la quiera, contestó rápidamente Evan. Salgamos de aquí, sugirió Andy. Evan empujó la puerta y salieron del armario cerrando la puerta de un portazo. Aspiraron un poco de aire fresco durante unos segundos. Uf, odio ese olor. Afirmó Evan. Luego miró a Andy y se dio cuenta de que ella había cogido un puñado de sangre de monstruo de la lata. Andy la estrujó en su mano. Se siente aún más fría fuera de la lata, dijo ella, haciéndole una mueca a Evan. Mira, cuando la aplastas vuelve enseguida a su forma anterior. Sí. Probablemente también rebota, dijo Evan, que no parecía impresionado. Lánzala contra el suelo. Todas estas cosas rebotan como el caucho. Andy amasó el pedazo de sangre de monstruo, hizo una bola y la dejó caer al suelo. Rebotó así a su mano y la lanzó de nuevo con más fuerza. Esta vez saltó contra la pared y salió despedida por la puerta de la habitación. Rebota muy bien, dijo Andy, y corrió tras la bola, fuera de la habitación. Comprobemos si se estira. La tomó entre sus manos y tiró de ella hasta transformarla en una cuerda delgada. Sí. También se estira. Pues no es nada especial, dijo Evan. La que tenía antes también rebotaba y se estiraba bastante bien. Pensé que esta cosa sería diferente. Se mantiene fría aún después de haberla tenido en las manos, dijo Andy de vuelta a la habitación. La muchacha le echó un vistazo a la pared y vio una mancha oscura cerca del armario. Guay, no. Mira, esta cosa mancha. Llevémosla fuera y lancémosla allá, sugirió Andy. De acuerdo, aprobó él. Vamos al jardín de atrás y así Trigger no se sentirá tan solo. Evan le alcanzó la lata y Andy volvió a poner allí el pedazo de sangre de monstruo. Luego bajaron las escaleras, y se fueron al jardín. Allí saludaron a Trigger, que se portó como si no los hubiese visto en 20 años. Finalmente, el perro se calmó y se sentó, jadeante, bajo la sombra de un árbol. Buen chico, le dijo tranquilamente Evan. Tómalo con calma. Tranquilo, viejo amigo. Andy metió la mano en la lata y sacó un poco de masa verde. Evan la imitó. La amasaron hasta que ambos obtuvieron dos bolas, y comenzaron a jugar y a tirarlas y atraparlas. Es buenísima porque no se deforma, le dijo Andy mientras tiraba al aire una de las bolas verdes. Evan se cubrió con una mano los ojos para protegerlos de la luz del atardecer y atrapó la bola con la otra. Todas estas cosas son lo mismo, dijo. No tienen nada de especial. Pues a mí me parece buenísima, insistió Andy, a la defensiva. El siguiente lanzamiento de Evan fue demasiado alto. La bola de masa verde pasó entre las manos de Andy. ¡Uy! Gritó Andy. Perdona, dijo Evan. Ambos se quedaron mirando como la bola rebotaba una, dos veces y luego paraba justo enfrente de Trigger. El perro se asustó y saltó sobre sus patas. Luego se acercó a Olería. ¡No! Gritó Evan. Deja eso. No lo toques. Desobediente como siempre, el perro se agachó y lamió la bola verde. No, Trigger. Suelta. Suelta. Gritó Evan asustado. Él y Andy corrieron así a el perro, pero no llegaron a tiempo. Trigger mordió la bola de sangre de monstruo con los dientes y comenzó a masticarla. No, Trigger. Gritó Evan. No te la tragues. No te la tragues. Trigger se la tragó. ¡Oh, no! Empezó a lloriquear Andy, cerrando los puños y llevándoselos a las sienes. Ahora no habrá suficiente para poderla compartir. Pero a Evan eso no le preocupaba. Se puso de rodillas y le abrió la mandíbula al perro, pero la masa verde no estaba. Definitivamente, se la había tragado. Perro tonto, dijo, soltando el hocico del animal. Evan sacudió la cabeza. Estaba preocupado. ¿Qué pasará si Trigger enferma? Se preguntó Evan. ¿Qué pasaría si eso fuera veneno? 9. ¿Comeremos pastel hoy? Preguntó Evan a su tía. Escribió la pregunta en un cuadernillo con cubierta amarilla que había encontrado en el escritorio de su habitación. Katrin leyó la pregunta mientras se arreglaba su cola de caballo negra. A la luz de la mañana, que entraba por la ventana de la cocina, la cara de su tía era más pálida que la harina. ¿Pastel? ¿Qué pastel? Preguntó displicentemente. Evan se quedó boquiabierto y decidió no recordárselo. Ve a jugar con tus amigos, dijo Katrin, otra vez en el mismo tono, mientras acariciaba la cabeza de Saravet, que pasaba cerca de la mesa de la cocina. ¿Para qué vas a quedarte en casa con una vieja bruja? Habían transcurrido tres días. Evan había intentado ser amistoso con su tía, pero cuanto más lo intentaba, más distante se tornaba ella. La tía es mala, realmente mala, pensaba Evan mientras se comía la última cucharada de cereal de trigo, lo único que había en la casa. El muchacho se esforzaba por comérselo cada mañana. Incluso con leche, el cereal era muy seco y ella no le permitía añadirle azúcar. Parece que va a llover, dijo Katrin mientras bebía un largo sorbo de té que había preparado. Sus dientes castañeteaban a medida que lo tomaba. Evan se giró para mirar por la ventana y vio brillar el sol. ¿Qué le hacía pensar que llovería? El muchacho la miró. Estaba sentada al otro lado de la mesa de la cocina. Por primera vez se dio cuenta de que llevaba un colgante alrededor del cuello. Era de color crema y tenía una forma parecida a un hueso. Sí, Evan concluyó que definitivamente se trataba de un hueso. Lo miró fijamente, intentando determinar si era de verdad, tal vez de algún animal, o quizá de marfil. Cuando Katrin se dio cuenta de esto, cogió el colgante con una de sus grandes manos y lo introdujo por el cuello de la blusa. Ve a ver a tu amiga. Es una niña muy bonita, dijo Katrin. Bebió otro largo sorbo de té y nuevamente los dientes temblequearon. Sí, debo salir de aquí, decidió Evan. Echó su silla hacia atrás, se puso de pie y llevó su plato al fregadero. No lo soporto más, pensó Evan. Ella me odia, realmente me odia. Corrió escaleras arriba, hacia su dormitorio, donde se peinó. Mientras se miraba en el espejo, pensó en la conferencia que había tenido con su madre la noche anterior. Había llamado justo después de la cena, y él dedujo inmediatamente, por el tono de la voz, que algo no iba bien en Atlanta. ¿Cómo van las cosas, mamá? Preguntó entusiasmado al escuchar la voz de ella, aunque estuviese a muchos kilómetros de distancia. Lentas, contestó su madre. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo está papá? ¿Ya habéis encontrado casa? Le salían las preguntas como se le sale el aire a un globo. Espera. Cálmate, replicó la señora Ross, cuya voz parecía cansada. Los dos estamos bien, pero encontrar una casa nos llevará más tiempo del que pensábamos. No hemos visto nada que nos guste. Eso quiere decir, comenzó a decir Evan. Visitamos una casa estupenda. Es grande y muy bonita, lo interrumpió su madre. Pero el colegio que vimos no era muy bueno. Ah, eso no importa. Yo no tengo que ir al colegio, bromeó Evan. Podía escuchar a lo lejos que su padre decía algo. Su madre tapó el micrófono para responderle. ¿Cuándo vas a venir a recogerme? Preguntó con ansiedad. La señora Ross se tomó unos instantes de reflexión antes de responderle. Pues ese es el problema, dijo finalmente. Vamos a tener que quedarnos algunos días más de lo que pensábamos. ¿Cómo están las cosas allá, Evan? ¿Estás bien? Al saber que tendría que seguir con Katrin aún más tiempo el muchacho tuvo ganas de gritar y patalear, pero no quería disgustar a su madre y le respondió que se encontraba bien y que tenía una nueva amiga. El señor Ross se puso al teléfono e intentó animarlo. Aguanta un poco, le dijo antes de terminar la conversación. Estoy aguantando, pensó él con tristeza. Al oír las voces de sus padres sintió mucha más nostalgia de su hogar. Así llegó el día siguiente. Evan dejó el peine a un lado y se observó detenidamente en el espejo del armario. Vestía unos pantalones téjanos cortos y una camiseta roja. Una vez abajo, pasó corriendo por la cocina, donde Katrin aparentemente discutía con Saravet. Salió por la puerta de atrás y corrió hasta donde se encontraba el perro. Hola, Trigger. El coque de Spaniel dormía tumbado en su jaulita y roncaba suavemente. ¿No quieres ir a casa de Andy? Le preguntó Evan en voz baja. Trigger se movió pero no abrió los ojos. De acuerdo. Nos veremos más tarde, dijo Evan. Se aseguró de que hubiera agua en el recipiente de Trigger, y luego se dirigió hacia la calle. Andaba por la mitad de la siguiente manzana, caminando lentamente, pensando en sus padres que se encontraban tan lejos, cuando escuchó una voz que lo llamaba. ¿Oye, tú? Entonces aparecieron dos niños que le cerraron el paso. Asustado, miró a uno y al otro. Eran gemelos. Gemelos idénticos. Ambos eran altos, fuertes, con el cabello muy rubio y la cara redonda y colorada. Vestían camisetas negras pintadas con nombres de bandas de rock duro. Llevaban pantalones cortos y amplios y zapatillas deportivas de media caña con los cordones desatados, sin calcetines. Evan calculó que tendrían catorce o quince años. ¿Quién eres tú? Preguntó amenazadoramente uno de ellos, entrecerrando los ojos grises para parecer más bruto. Los gemelos empezaron a acercarse a Evan, que dio un paso atrás. Estos tipos son el doble de grandes que yo, pensó el muchacho. Sentía que el miedo le subía de los pies a la cabeza. ¿Estarán solamente haciéndose los chulos o realmente buscan problemas? Se preguntó. Estoy en casa de mi tía, tartamudeó Evan, mientras se metía las manos en los bolsillos y reculaba a otro paso. Los gemelos se lanzaron una rápida mirada. No puedes caminar por esta manzana, dijo uno de ellos acercándose más a Evan. Es cierto. No eres residente, agregó el otro. Uf, eso sí que es fuerte. Bromeó Evan, e inmediatamente se arrepintió de haber hablado. ¿Por qué no mantengo nunca mi boca sacerrada? Se preguntó. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiese echarle una mano en caso de que los gemelos se pusieran agresivos, pero no vio a nadie. Las puertas de las casas estaban cerradas y los jardines vacíos. A lo lejos divisó a un cartero, pero iba en dirección contraria y estaba demasiado lejos para gritarle. No había nadie a la vista, así que nadie podía ayudarle. Los dos muchachos seguían acercándose a él, con senos semblantes y miradas amenazadoras. 10. ¿A dónde crees que vas? Preguntó uno de los gemelos, con las manos a los lados y los puños cerrados. Se acercó hasta que estuvo a unos pocos centímetros de Evan, forzándolo a retroceder algunos pasos. A visitar a una amiga, respondió Evan vacilante. Posiblemente esos tipos sólo fanfaroneaban. Está prohibido, dijo un gemelo sonriéndole a su hermano. Los dos se adelantaron en dirección hacia Evan, forzándolo a bajar de la acera y a quedarse en la calle. No eres residente, repitió uno entrecerrando los ojos para parecer más malo. Bueno, ya basta muchachos, dijo Evan tratando de hacerse a un lado, caminando por la calle para evitarlos. Pero ambos se le adelantaron rápidamente y le bloquearon el paso. Tal vez podrías pagar un peaje, dijo uno de los gemelos. Sí, se apresuró a corroborar el otro. Deberías abonar el importe de los no residentes y así obtendrías un permiso temporal para caminar por esta manzana. No tengo dinero, dijo Evan, cuyo temor aumentaba por momentos. De repente recordó que llevaba ocho dólares en el bolsillo. ¿Se lo robarían los gemelos? ¿Lo golpearían y luego se lo quitarían? Tienes que pagar el peaje, dijo uno de los gemelos mirándolo de reojo. Vamos a ver cuánto tienes. Los dos se abalanzaron sobre él y lo agarraron. Evan retrocedió, y de repente el miedo atenazó sus piernas. Súbitamente se oyó una voz que provenía del otro lado de la calle. Eh. ¿Qué es lo que pasa? Evan alzó los ojos y a través de los fornidos muchachos vio a Andy que iba hacia ellos a toda velocidad en su bicicleta. Hola, Evan, saludó. Los gemelos se alejaron de él para saludar a la recién llegada. Hola, Andy, dijo uno de ellos con tono burlón. ¿Cómo te va, Andy? Preguntó el otro imitando el tono de voz de su hermano. La muchacha frenó y puso los pies en el suelo. Llevaba unos pantalones cortos de color rosado intenso y una camiseta amarilla sin mangas. Su cara estaba roja y la frente llena de sudor debido al esfuerzo que había realizado al pedalear con tanta rapidez. Rick y Tony, dijo ella con cara de disgusto, Bueno, oídme bien, Andy se volvió así a Evan. ¿Te estaban molestando? Pues, balbuceó Evan inseguro. Le dábamos la bienvenida al vecindario, dijo Rick, al tiempo que sonreía a su hermano. Tony iba a decir algo, pero Andy lo interrumpió. Bueno, pues dejadlo en paz. ¿Acaso eres tú su mamá? Preguntó entre risitas Tony. Se volvió así a Evan y lo arrulló, como si fuera un bebé. Lo dejaremos en paz, dijo Rick acercándose a Andy. Tomaremos prestada tu bici y nos olvidaremos de él. Ni se os ocurra, advirtió acaloradamente Andy. Pero antes de que ella se pudiera mover, Rick cogió el manillar. Suéltala. Gritó Andy, tratando de quitarle la bici al gemelo. Rick la atrapó con fuerza y Tony le dio un fuerte empujón a Andy. Ella perdió el equilibrio, se cayó, y la bicicleta le cayó encima. ¡Ahí! Exclamó la muchacha cuando su cabeza golpeó el borde de la acera. La niña se quedó tendida con los brazos estirados y con la bicicleta encima. Antes de que pudiera ponerse en pie, Tony se acercó y le quitó la bicicleta. Pasó la pierna por encima de la silla y empezó a pedalear furiosamente. Espera, dijo su hermano, que se puso a correr tras él mientras reía. En pocos segundos los gemelos habían desaparecido por una esquina, con la bicicleta de la muchacha. Andy, ¿estás bien? Gritó Evan dirigiéndose rápidamente hacia la acera. ¿Te encuentras bien? Evan tomó a Andy de la mano y la ayudó a levantarse. Ella se puso de pie con dificultad, mientras se frotaba la nuca. Odio a esos imbéciles, dijo. Se sacudió el polvo del pantalón y de las piernas. Ahí, ¿cómo me duele? ¿Quiénes son? Preguntó Evan. Los gemelos Beimer, respondió ella, disgustada. Son de lo más pesado que te puedas imaginar, añadió con voz cansada. Andy se miró la pierna para ver si se había cortado pero solo se había hecho un rasguño. Se creen los mejores, pero en realidad son unos imbéciles. ¿Y qué pasa con tu bici? ¿Llamamos a la policía o qué? Preguntó Evan. No hace falta, dijo ella tranquilamente, mientras se arreglaba el pelo. Ya la recuperaré. No es la primera vez que me hacen esto. Cuando se cansan la dejan tirada en algún lugar. Pero deberíamos, comenzó Evan. Hacen lo que les da la gana, interrumpió Andy. No hay nadie en su hogar que los vigile. Viven con la abuela, pero ella nunca está en casa. ¿Te han molestado mucho? Evan asintió. Creí que tendría que pegarles, bromeó Evan. Andy no sonrió. A mí me gustaría pegarles, dijo ella con rabia. Aunque fuera solo una vez me gustaría vengarme. Se meten con todos los chicos del vecindario. Creen que pueden hacer lo que les plazca porque son grandes y porque son dos. Te has hecho un corte en la rodilla, señaló Evan. Mejor voy a casa y me la limpio, contestó ella haciendo girar los ojos con disgusto. Nos vemos luego, ¿vale? Tengo que ir a un sitio esta tarde, pero quizá podamos hacer algo mañana. Andy se dirigió así a su casa, mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Evan regresó a casa de Catherine, caminando despacio, pensando en los gemelos Weimer, imaginando que peleaban, viéndose a sí mismo dándoles puñetazos y dejándolos tirados mientras Andy miraba y lo aplaudía. Catherine estaba sacando el polvo de la habitación delantera cuando él entró, pero ni lo miró. Evan subió rápidamente las escaleras hasta su habitación. ¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntó mientras se paseaba de un lado a otro. La sangre de Monstruo atrajo su atención, así que se acercó al estante y cogió el tarro de la repisa del centro. Levantó la tapa y vio que la lata estaba casi llena. A fin de cuentas Trigger no comió tanta masa, pensó, y se sintió aliviado. Trigger. Se había olvidado totalmente del perro. El pobre debía de estar hambriento. Dejó a un lado la sangre de Monstruo y corrió hacia las escaleras. Las bajó de tres en tres, apoyándose en el pasamanos. Luego corrió a toda velocidad y al llegar al jardín casi cayó dentro de la jaulita del perro. Trigger. Hola, Trigger. Lo llamó. Pero cuando aún no había recorrido la mitad del jardín, Evan supo que algo andaba mal. Los ojos del perro estaban hinchados. Trigger. Tenía la boca abierta, la lengua se movía rápidamente de lado a lado y una espuma blanca se deslizaba desde la boca hasta el suelo. Trigger. El perro respiraba con dificultad. Hacía un esfuerzo terrible en cada inspiración. Se está asfixiando. Dijo Evan. Cuando Evan llegó a donde estaba el perro, Trigger puso los ojos en blanco y las patas se le doblaron. Todavía respiraba, pero con dificultad, y le olía muy mal el aliento. Once. No, Trigger. Evan cayó de rodillas al lado del perro e intentó soltarle el collar, que estaba demasiado apretado. El pecho del perro silbaba y una saliva blanca y espesa salía de su boca. Aguanta, perrito, aguanta. Exclamó Evan lloroso. El perro abrió exageradamente los ojos. Aparentemente no oía ni veía a Evan. Aguanta, amigo. Aguanta un poco. El muchacho no podía desatar el collar, que parecía enterrado en la piel del perro. Con las manos temblorosas, Evan intentó tirar del collar para sacarlo, pasándolo sobre la cabeza de Trigger. Que se afloje, que se afloje, suplicó. ¿Sí? El perro aulló de dolor mientras Evan acababa de quitarle el collar. Ya salió, Trigger. ¿Estás bien? Respirando aún con dificultad, el perro saltó inmediatamente a los pies de Evan. En señal de agradecimiento, le lamió la cara, cubriéndole la mejilla con su saliva espesa y aullando como si supiera que Evan acababa de salvarle la vida. Tranquilo, tranquilo. Repetía Evan, pero el perro continuaba lamiéndolo agradecido. Evan lo abrazó. Había sido una advertencia, él lo sabía. Si no hubiera llegado a tiempo pero, no. No quería pensar en esto. Cuando finalmente Trigger se calmó, Evan inspeccionó el collar. ¿Por qué ha encogido este collar así, perrito? Le preguntó a Trigger. El perro se había dirigido a la valla y sorbía frenéticamente el agua de su tazón. Esto es muy extraño, se dijo Evan. El collar no puede haber encogido. Es de cuero no había ninguna razón para que se estrechara. Entonces, ¿por qué Trigger comenzó a asfixiarse de repente? Evan miró con atención al perro mientras éste bebía ansiosamente el agua y respiraba frenéticamente. El perro se dio la vuelta y miró al muchacho, luego continuó bebiendo. Ha crecido, observó Evan. Definitivamente ha crecido, se dijo el muchacho. Pero Trigger tenía 12 años, lo que equivalía a 84 años de un ser humano. Era más viejo que tía Catherine, y era evidente que no podía crecer a esa edad. Deben de ser mis ojos, concluyó Evan, tirando el collar al suelo. Este lugar me hace ver cosas raras. Catherine llamaba a Evan desde la puerta de la cocina para almorzar. El muchacho le sirvió a Trigger un plato de comida deshidratada y se despidió, pero el perro no levantó los ojos del tazón de agua. Evan fue corriendo hacia la casa. La mañana siguiente era nublada y el viento de otoño frío. Evan se dirigió hacia la casa de Andy. La encontró agachada bajo un gran arce, en el jardín delantero del vecino. ¿Qué sucede? Gritó él. Evan vio que Andy estaba inclinada sobre algo y movía las manos a toda prisa. Ven, ayúdame. Gritó ella sin levantar la vista. Evan se acercó corriendo. ¡Uy! Exclamó Evan cuando vio que Andy trataba de liberar a un gato que alguien había atado al tronco del árbol. El gato maullaba e intentaba arañar a Andy, que esquivó las uñas del gato y continuó desatando los gruesos nudos del lazo. Esto es cosa de los gemelos Beimer, lo sé, dijo casi a gritos, tratando de hacerse oír por encima de los chillidos del gato. Este pobre animalito seguramente habrá estado atado aquí toda la noche. Aterrorizado, el gato gruñía y chillaba casi como una persona. Estate quieto, gato, dijo Evan, mientras el animal atemorizado le clavaba las garras a Andy. ¿Puedo ayudarte? No. Ya casi está, contestó ella aflojando el nudo. Me gustaría atar a Ricky Atondi al árbol. Pobre gato, no puede estar más asustado, murmuró Evan. Listo, dijo Andy soltando el lazo. El gato dio un último grito de protesta, con la cola tiesa hacia arriba. Luego salió disparado, corriendo a toda velocidad, y desapareció detrás de un arbusto sin mirar hacia atrás. No ha sido muy educado, musitó Evan. Andy se puso de pie y suspiró. Llevaba unos téjanos desteñidos y una camiseta verde talla extra grande, que le llegaba casi hasta las rodillas. Se levantó el borde de la camiseta para observar un agujero que el gato le había hecho. No puedo creer lo que hicieron ese par de imbéciles, dijo sacudiendo la cabeza. Tal vez deberíamos llamar a la policía o a la sociedad protectora de animales, sugirió Evan. Los gemelos lo negarán todo, dijo Andy con desilusión. Luego añadió, el gato no es un buen testigo. Se rieron. Ambos emprendieron el camino de vuelta hacia la casa de la tía Katrin. Durante el trayecto hablaron acerca de cómo les gustaría darles una lección a los gemelos Beimer. Pero a ninguno de los dos se le ocurrió una buena idea. Encontraron a Katrin en la mesa del comedor, concentrada en un rompecabezas. ¿Os gustan los rompecabezas? A mí me encanta mantener la mente activa, ¿sabéis? Por eso me apasionan los rompecabezas. El cerebro puede debilitarse cuando uno llega a mi edad, 112 años. La tía dio una palmada sobre la mesa y se rió de su propio ingenio. Evan y Andy le sonrieron con agrado. Luego continuó con el pasatiempo, sin esperar respuesta. Va a volverme loco. Exclamó Evan. Te va a oír. Le advirtió Andy tapándole la boca con una mano. Ya te dije que está completamente sorda. No puede oírme. Ella no quiere escuchar a nadie. Odia a todo el mundo. Pues a mí me parece muy agradable, dijo Andy. ¿Por qué lleva un hueso alrededor del cuello? Probablemente cree que es divino, bromeó Evan. Vamos arriba, dijo Andy empujando a Evan hacia las escaleras. No me agrada hablar de tu tía delante de ella. Eres una vieja loca, le dijo Evan a Katrin esbozando una gran sonrisa. Katrin levantó la vista de su pasatiempo y le dirigió una mirada de desdén. Te ha oído, dijo Andy con horror. No seas tonta, repuso Evan mientras subía a las escaleras y tropezaba con Sarabet. Arriba, en el dormitorio de Evan, Andy caminaba de un lado para otro. ¿Qué quieres hacer? Bueno podríamos leer alguno de estos maravillosos libros, bromeó Evan, señalando los ejemplares polvorientos. Tal vez encontremos un hechizo para los hermanos Beimer. ¿Te imaginas? Podríamos convertirlos en salamandrás. Olvídate de las salamandrás, dijo Andy secamente. Oye, ¿dónde está la sangre de monstruo? Antes de que Evan respondiera, ella la vio sobre una de las repisas. Ambos corrieron a agarrarla, pero Andy llegó primero y cogió el tarro. Evan, mira, dijo sorprendida abriendo desmesuradamente los ojos. ¿Qué pasa aquí? Andy levantó el tarro. La masa verde había empujado la tapa y se salía de la lata.